Pan en Michoacán está listo, tiene amplios perfiles, el arquitecto Vázquez es de Morelia, la psicóloga Erándi Quintero es de Zamora y nuestro compañero David Ilagor es de Marabatío, los tres con amplia trayectoria, comprobada capacidad, han tenido desempeño en la función tanto al interior del partido como en el ejercicio del gobierno y pues estamos con perfiles listos para dar la batalla y para lograr los triunfos electorales que son nuestros objetivos para el próximo 6 de diciembre. Eso en primer lugar. En segundo lugar me gustaría presentar a ustedes a quien será nuestro candidato, a quien registraremos como candidato para la presidencia municipal de Zaguayo. Se trata del arquitecto Rodrigo Sánchez Cepeda.